Hola amigos, les habla Fernando Deusta otra vez. Estamos acá para invitarlos a participar del último concurso del año en nuestro Facebook. Envíanos una foto tuya de Navidad con una frase navideña a la dirección concursoslinea1.com y gánate cuatro entradas al Cidio Soleil para una sola persona. Es decir, va a haber un ganador que se va a poder llevar cuatro entradas para ir en familia a ver el Cidio Soleil. Manda tu foto con una frase navideña y que empiecen a votar por ti. Gracias. Línea 1 del Metro de Lima. Contigo somos mejores.